y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo ya nos salimos de la sala de los arcades con destino a la torre por aquí pero había un trancón así que tuvimos que dar un rodeo por el parque de diversiones y finalmente llegar a la torre por aquí y bueno por lo menos para por lo menos para guardar el dinero porque para lo demás no y lo que quería mostrar era eso todas las armas que hemos conseguido el palo maestro amuleto pesado y brazal de escorpión para lucas guante bueno había unos guantes de lujos pero le bajarían la el los pp si la de la salud y y los puntos es así así que con se ve ahí y con pura inercia compré el y equipe el amuleto pesado y vendí el corsé de la diosa o sea que ya se redujo la cantidad de puntos pc y máximos lo cual es una un país totalmente y también le conseguimos el brazal de escorpión los a 12 l si no no me arrepiento de de comprarle zapatos de marca amuleto pesado bandana milano y brazal escorpión si de por si los aparte de marca no sólo le aumentan la fuerza sino que también la velocidad aunque no es más veloz que boni pero vale ya boni no le con no había nada para boni así que no se le pudo comprar y listo sin más que decir nos vamos y si resulta que solamente funciona este piso hasta el piso 24 y veremos de qué se trata la mujer que está de mano ya lleva mucho tiempo conmigo eso debe significar que le gustó no de repente si de repente decidiese besarme o qué nervios el hombre que está de mi mano ya lleva mucho tiempo conmigo eso debería significar que le gustó no de repente si de repente decidiese besarme o qué nervios y vivan los enamorados se rumorean por ahí que el bajista ha vuelto o no o algo creó como sea cierto esta será la mejor noche de mi vida no sé por qué pero pero me pone mal humor siento un repenar reprenable y refleje frenable deseo de poneros bajo arresto pero lo reprimiré de acuerdo admín y do esa actitud del jefe de soy grande fuerte machote pero dc mc es mi vida lo bueno estar a cargo del de la seguridad es poder disfrutar gratis del concierto aquí huele a perro y niño oh soy vosotros tranquilos hoy no estoy de servicio así que disfrutemos del concierto como buenos fans de dc mc de acuerdo y ya vieron qué significa o sea que el piso de este piso es el piso del concierto de los dc mc lo que cuánto tiempo holgazán de hecho son los ojos hemos dado conciertos bastante majos por nuestra cuenta pero contigo aquí esto va a ser guau lo que te echamos de menos que es de tu vida lo que que bueno verte de nuevo todos los seres vivos de estas islas han sido reunidos aquí en nueva port es como un festival para celebrar el fin de toda existencia si estamos al corriente de los de cerebrados planes de por aquí que como es posible pues porque no puedes engañar a un músico con semejantes gilichorradas no sé quién es ese tal por aquí pero lo con los dc mc reunidos de nuevo no hay nada que temer bueno pensándolo obviamente puede que si haya algo a lo que temer va al cuerno no hay nada que temer de lo que aparquemos las preocupaciones y disfrutemos de la música incluso te hemos traído tu pelot tu peluca afro guau genial sonreí con nostalgia esto me trae recuerdos del club titibú jiji jiji si recuerdo cuando tenía que hacer esto todo el tiempo jiji ya no me sale tan bien como antes y claro claro que sí porque no como que esta vez manejamos a duster y lo que está de vuelta comienza el concierto de los dc mc el último concierto me imagino escucha todos puede que esta sea la última vez que nos oigáis que nos oigáis tocar y también puede que esta sea nuestra última actuación a todos vosotros amantes de la música reunidos aquí en este día tan especial sois vuestra nuestra ma sois nuestra mayor felicidad tonda goza vamos a tocar hasta desmayarnos no hasta que todos se desmayen hasta el mismísimo final dale salve Gracias por ver el video. 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 El juego final ha empezado. Haced acopio de vuestra lastimosa sabiduría y patético coraje y subid al piso 100. ¡Eso sí! ¿Crees que el concierto no habrá sido interrumpido si hubiésemos tocado la nana de Porky o algo por el estilo? Lucas, ¿verdad? ¿Dejamos a Loki en tus manos? Quiero decir, Duster, es la costumbre. Eres el único bajista digno de los DCMC. Sin ti, el bajo no tiene sentido. Desde luego parece que... Por lo visto, para los DCMC, Duster seguirá siendo Loki. Unos intrusos se han colado en el edificio en busca del amo Porky. ¿Quiénes serán? ¿Sería gracioso que fuese vosotros, jajaja. Sí, claro, sería gracioso. Apartados, quitados del medio. Quitad, apartados, quitad del medio. Estos niños y sus perros... ¡Dejad ya de merodear! ¡Qué penoso amago de apagón! ¡Oye! ¿Se me ve el pelo? ¡Oh, meh, no! No me interesa. Vamos. ¡Meh, no! Simplemente no me interesa. ¡Ey, ey, ey! Bueno, vamos a guardar por si era moscas. O si nos topamos con algún enemigo fuerte. Y este enemigo acá con nosotros. Puede pasar. Por algo está la rana de guardado. Wow, todos están agitados. Por culpa de esos indeseables intrusos, han cancelado el concierto. Nosotros, los fans de los DCMC, deberíamos darle una buena tunda. Si el jefe está que muerde, a lo mejor es que tiene hambre. ¡Claro! El jefe está que muerde. Esta cadena de mando es desastrosa. La supuesta labor de los carepuercos, nuestro propio papel en esto. Es todo un lío enorme. Esto no va a funcionar. ¿Tú qué opinas? Supongo que es de ilusos esperar que el concierto se reanude, ¿no? El hombre que está en mi mano. Mientras iba a ciegas durante el apagón, creo que nuestros labios se juntaron. ¿Lo haría a propósito? ¿Será que le gustó? Ah, como mirarte el corazón. La mujer que está de mi mano. Mientras iba a ciegas durante el apagón, creo que nuestros labios se juntaron. ¿Lo haría a propósito? ¿Será que le gustó? Ah, como me late el corazón. ¡Bum, bum, bum! Vaya, vaya par de enamorados. Como han evolucionado... ...de estarse viendo a distancia a muchas cosas. ¿Pensar el apagón de este ascensor todavía funciona? ¿Usará otra fuente de energía? Cuando haya un apagón y todo está oscuro, me siento muy relajado. Bueno, es un topo al fin y al cabo. No sé si habría otra tienda, así que... Por fuera de cámara, he aprovechado para comprar. Y también para grindear. Para conseguir dinero suficiente. Para así... Para así... Poder conseguir lo que necesitamos. Armas, equipamiento, etcétera, etcétera. Próxima, próxima parada. Piso 100. Ups, me equivoqué botón. Quería mirar el estado de cada uno de... Parece que no necesitamos esa máquina revitalizadora. Hipolanzaderas. Hipopótamos reconstruidos y armados con poderosos misiles. Increíblemente populares, incluso entre mujeres y ancianos. Actualmente se está trabajando en una versión doméstica. Con que ahí es donde se fabrican las quimeras. Bienvenidos a la hipopiscina. Bienvenidos a la hipopiscina. Pueden nadar con las hipolanzaderas. Observar a las hipolanzaderas. Ver comer a las hipolanzaderas. Hasta pueden pelear con ellas, aunque no es aconsejable. No puedo atacarlos por detrás. Apuesto que deben ser débiles al Fike y Thunder. Y hablando de Pique y Thunder... No, vamos a atacar Pique y Thunder. Y vamos al Fatear. Lo sospeché desde un principio. Pique y Thunder. Vamos a ver. Wow. Eso sí que ha sido perfección. Ah, el Pique y Thunder Omega. Aún no sé muy bien seguir el ritmo, pero bueno. Bueno, hemos derrotado a la hipolanzadera. Y Bonnie aumenta de nivel. Perfecto. Voy a salirme de la piscina para luego curarme. Voy a mirar si es necesario. Si se respawneará la hipolanzadera o... O no. Parece que no. Más vale tener que curar. Ok. Vamos a seguir adelante. Bueno, ahí tenemos un regalo. Una super bomba. Perfecto y vijillo. Y vamos a curarnos. Ya que hemos comprado algunos objetos. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Y vamos a hablar con el científico. Veamos a ver qué nos dice. Me muero por investigar. Me muero por investigar más y más. Si me dicen fondos para investigar, podría mejorar así por lanzaderas más y más. ¿Quieres saber cómo las mejoraría? Ah, habían que fuesen capaces de cepillarse los dientes ellas solitas. Que fuesen al ababo antes de acostarse. ¿Y qué trabajes en el periódico? ¿Qué trabajes en el periódico? Ya saben, esa clase de mejoras. Mmm, ok. Se oye tranquila esa música. Vosotros, sin duda, sois muy sospechosos. ¡Os machacaré! ¡Vamos a por ellos y por lanzadera! Una. Ok, bueno, como es una batalla de evento, pues la pasaré Por lo visto, por lo que acabo de observar, como que esos hipo lanzaderas no se les puede atacar por detrás Y ganamos, no sé por qué no utilicé el piquero, así gané desde el principio en las batallas contra las hipo lanzaderas ¡Ah, mi hipo lanzadera! Malditos, pagaréis por esto Estúpidos Ok, bueno, vamos por este lado Mmm, aún quedan muchas hipo lanzaderas para enfrentarnos Y vamos por este regalo Unos zapatos definitivos Perfecto, vamos a dárselos a Duster Espero no... Perfecto, menos mal que el inventario de Duster no está lleno Y vamos a equiparle los zapatos definitivos Una pena que le bajaremos la velocidad, pero vale No pasa nada Vaya, dos hipo lanzaderas Mmm, pues sí, por qué no Voy a mirar cuánto me queda de salud Nah, por qué no Por suerte Nos enfrentamos una por una Peor si nos enfrentáramos a todas en el mismo tiempo Vamos a curarnos con... Ternela doble Ups, me equivoqué de objeto Y vamos a dársela a Lucas Y listo Ahorita que caigo podría haber usado pistola sódica Pero me la guardaré Y listo Oh, aún queda más Bueno, no pasa nada Sus nalgas son tan monas No estáis de acuerdo Mmm, ok Bueno, en fin Vamos a mirar Ah, claro Olvidé que también puedo pasárselo a... Matora Bueno, vamos a dárselo a Bonnie ¿Qué? ¿Qué podría salir mal? Mmm 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 Hay un camino Mmm Mmm Un amuleto sordo Veamos de qué se trata Genial Nos aumentan Vaya, vaya Nos aumenta la protección Contra todo estado alterado Es bueno para todos Menos para Bonnie Voy a cambiar Por el amuleto Sorpesado ¿Quién iba a decir que esos circopótamos Me iban a dejar drops? Un pollo a la plancha Vale la pena enfrentarme a esos enemigos Bueno, vale la pena O quizás no O quizás no Veamos qué hay Una talla de vidas Fideos Y Una talla contra Hipo Hipo Lanzadera Eso estuvo cerca Noticias de última hora Nos informan que unos idiotas que se creen monos marinos en un estanque Ja, 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 ja Me refiero a vosotros Peleando por vuestras vidas en medio de un rodazal Es tan ridículo Je, 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 je En fin Subid al siguiente ascensor Creo que voy a acostumbrarme Acomodarme y disfrutar un poco más de vuestra estupidez Ánimo No desfallezcáis Ya está cerca el auténtico piso 100 Ja, 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 ja Vaya que risa la de Porky Nos vamos Próxima parada Piso 100 Parece que no es el piso 100 Ok Pero ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí Si les gustó no duden en darle un pique like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!